Hey, DJ Sexy DJ, toca mi canción Toca mi canción DJ, play my song Hey, DJ Sexy DJ, toca mi canción DJ, play my song Hey, DJ Sexy DJ, toca mi canción Toca mi canción DJ, play my song Hey, DJ Sexy DJ, toca mi canción DJ, play my song Hey DJ, sexy DJ Ahora que tengo tu atención No me mandes al buzón Más sexy DJ Hey DJ, sexy DJ Que se levante este festón Que toca mi canción Más sexy DJ No me mandes al buzón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!